¿Te imaginas trabajar desde el living de tu casa, desde la cama, acostado, en la playa, arriba de una montaña? Sin tener jefe, sin depender del gobierno, que las reglas, que todos los horarios que tienes que respetar trabajando a tu tiempo, a tu horario, las horas que vos decidas y en el lugar que vos quieras trabajar. Parece una utopía, pero es la verdad. Mi nombre es Jesús y cuando era más chico, cuando tenía 15, 14 años, yo siempre fui de hacer el trabajo duro. Empecé con una herrería, empecé a pintar casas. Era lo que yo tenía para poder hacer changas en ese momento. Claro, obviamente yo estudiaba la secundaria porque quería estudiar para trabajar en una gran empresa. Era el sueño que yo tenía, trabajar en una gran empresa, comprarme un auto. Y para mí era imposible irme del país, viajar o incluso trabajar, como te estoy comentando ahora en este video. Pero hoy en día, después de varios años y haber hecho un cambio radical en mi vida, empecé a darme cuenta que todo lo que te conté anteriormente, simplemente, es un reflejo de lo que yo hoy vivo. Ahora, seguramente te estarás preguntando, Jesús, ¿pero qué hiciste? ¿A qué te dedicaste? ¿Qué fue lo que hiciste? Mira, yo me dediqué a ser un publicista digital. Ya hace aproximadamente 5 o 6 años que me dedico a esto, fundé mi agencia de publicidad y tenemos clientes en decenas de países que les damos servicios de publicidad. Y hoy me dedico a dar servicios y a capacitar personas en la publicidad digital para que puedan empezar a ofrecer su propio servicio. Ya que nos dimos cuenta que teníamos un montón de demanda de clientes que no podíamos atender porque nosotros empezamos a subir mucho los precios y nuestros clientes no nos podían pagar lo que nosotros pedíamos. Entonces, se nos ocurrió la idea de qué pasaría si capacitamos personas que están empezando para que ya empiecen a insertarse en el mercado laboral con una profesión que se aprende rápido porque en 4 meses ya podés conseguir tus clientes y empezar a cobrar o menos en 3 meses de prácticas. Y además, le hacemos un bien a todos los negocios que están necesitando urgentemente a esta figura o a este profesional que cubra ese puesto para hacer publicidad digital. Ya que es el puesto mejor pago y el más demandado actualmente. Ya que las empresas, si vos les generas ventas, evidentemente te van a querer pagar. Y eso fue lo que yo hice. Gracias a eso, yo me fui del país, mi vida anterior cambió, me empezaron a entrevistar, salí en la tele, salí en la radio, salí en revistas, salí en notas, salí en caras, salí en un montón de lugares que yo nunca hubiese pensado que era posible porque para mí lo normal era estudiar y conseguir un trabajo. Y resulta que el camino era mejor por este lado. Aprender una habilidad, aprender algo que podés ofrecer como un servicio y ese servicio lo ofrecés a cualquier parte del mundo. No solamente en tu país, no solamente en tu ciudad. Así de esta forma, sos un profesional digital, no es un profesional independiente. Puede ser que seas independiente, pero el profesional independiente es una persona que estudió una carrera, seis años, tardó mucho en recibirse, que está genial y es un camino súper bueno. Pero es muy largo. Esto son profesiones digitales. Una profesión digital es una persona que se capacita en un área específico y se pone a dar un servicio en cualquier parte del mundo. Que no lo puede hacer otra persona de otro rubro. En cambio, si sos un publicista digital y te convertís en uno, vas a poder dar servicios a cualquier parte del mundo. No importa si estás empezando de cero, solamente tenés que tener internet y un teléfono y una computadora y nada más. Y si no la tenés, la puedes comprar, son muy baratas. Así que nada. Así que para poder acceder a todo esto que te estoy contando, vamos a crear una clase de cuatro días para poder registrarte en esta clase en vivo, gratuita y online. Solamente tenés que tocar el botón de aquí debajo en donde te vas a poder registrar y reservar tu plaza para esta próxima clase que vamos a tener la próxima semana. Te mando un abrazo y espero que te encante esto que vamos a ver porque la Academia Publicistas está preparada para capacitarte desde cero a que consigas tus clientes.